Vamos a continuar en la misma línea con el Europa, Begoña Gómez, presidente del Gobierno. Échense unas risas. Aldama Hidalgo, el día que se filtró el rescate a la prensa, dice, reconoce que hay cosas que se hacen bien, imbécil. A ver, miren, el día de agosto se solicitó la ayuda, pero se hizo a nombre de todo el grupo de Globalia. Y el 18 de agosto, todo esto estamos hablando de 2020, que estábamos acongojaos todos nosotros. Y miren esta panda golfos a lo que se dedicaban. Bueno, seguimos. El 18 de agosto la compañía rectificó y decidió pedir el rescate exclusivamente a nombre de Europa. Lo vemos, ¿verdad? Mensajes de Aldama antes de la solicitud formal. Pues bien, pese a que, por lo tanto, el 8 de agosto nadie debía saber nada, en esa fecha, Víctor de Aldama, contacto de Begoña Gómez con la misma Globalia, le escribió a Javier Hidalgo, ya saben, en el CEO del Grupo Empresarial, el siguiente mensaje. A ver, cuando reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, ¿qué mira que te cuesta? Decía Luis María Pardo que, si esto es Palermo, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Por si contesta a tu pregunta. Yo creo que también, porque además, en una parte de esas conversaciones, al final, cuando consiguen el rescate, después de que hubiese unas reuniones con Nadia Calviño, Ábalos, Coldo, Aldama, en el ministerio, donde además el propio Hidalgo niega, niega, en sede judicial, una serie de hechos que, por cierto, de las que Justicia Europa ha solicitado que se dedica testimonio contra él, ahora resulta que conocemos esas conversaciones donde resulta que estuvo en el ministerio. Y estaba esperando la reunión de Ábalos que había con Calviño para decidir en un rescate que se aprobó por un consejo de ministros donde Sánchez intervino. Oiga, ¿cómo se llama esto? O sea, el ciudadano que nos está escuchando desde la casa, ¿cómo usted puede denominar esto? Bueno, yo creo que queda bastante claro que hay una participación, pero también yo no termino de entender hasta qué punto Hidalgo tenía tanta prisa por cobrar ese dinero. Y me explico, en Europa, con todo el tema del COVID, hubo ayudas a todas las aerolíneas, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en todos los países del mundo, porque fue uno de los sectores más afectados. Es decir, que realmente es una situación que se hubiera dado. Ahora bien, que tenían otros agujeros que, a nivel empresarial, que tenían que cubrirse con rapidez y demás si les hacía falta el dinero, y tuvo que recurrir a este tipo de prácticas. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo, pero no es porque Air Europa no fuera a recibir dinero, que parece que si esto no se hubiera hecho, Air Europa no hubiera recibido ni un solo euro, se hubiera dejado caer Air Europa. La respuesta es no, pero dentro de esas frases, a mí ha habido una, estos días que me ha estado rondando la cabeza, es que he tenido unas frases muy entretenidas, y dice Coldo, claro, es que todo también parte, como muy bien decía Arantxa, de dónde viene. Y dice Coldo, y voy a citar textualmente, soy la hostia, con perdón, hay cosas que nunca podré decir, pero estoy muy contento de lo que es capaz, un ser humano sin estudios, y hacer que empresas y el gobierno se entiendan. Ostras, es que claro, es que es un táctico de influencia. Claro, dice, una persona sin estudios, hacer que empresas y el gobierno se entiendan, sobre todo cuando hay dinero de por medio, y cuando presuntamente hay mordidas, claro. ¿Cuánto me llevo yo? ¿Cuánto te llevas tú? Todo el mundo está de acuerdo. Pues siguiendo a Iván Campuzano, voy a poner sobre la mesa otra de las conversaciones, todo esto a través de la UCO, naturalmente, que nosotros no tenemos nada que ver. Miren, el vaciado del teléfono del principal comisionista de Coldo, muestra en la mañana del martes, esta vez es del 4 de agosto de 2020, cuando se estaba celebrando el último Consejo de Ministros, antes les he comentado este asunto, y estaba así Javier Hidalgo como muy nervioso, ¿no? Bueno, Aldaba, les he dicho que les comunicó que cuando acabara el conclave ministerial, Ábalos le iba a llamar con el presidente. Esperen, aquí viene el párrafo. Acabo de hablar, voy para allá. El ministro está en este momento con el presidente del Consejo, saliendo, le cuenta la situación, y nos llama incluso con el presidente. Ahora te veo. Tráfico de influencias. Pues había nada, ¿no? O sea, no sé, el tráfico de influencias se define como... No, es que la impunidad, o sea, el problema es que esta inmunidad se ha convertido en una impunidad, y esta gente se consideraba impune por encima de la ley, del orden y de absolutamente todo, y esto es gravísimo, es muy grave. Y es muy grave que se haya negado durante estos cuatro años lo que ha sucedido, pero, insisto, se conoce el 10% de los teléfonos y de las grabaciones, el almacenamiento, las llamadas, los whatsapp. Cuando esto salga a la luz, o sea, es que no van a tener sitio para esconderse. Bueno, se puede ir a la República Dominicana, ¿no?, donde, por cierto, la llamaban la cafetera porque iban allá a pillar pasta. O sea, ¿qué habrá en la República Dominicana, por cierto? ¿Qué habrá? A lo mejor están las maletas por ahí. Gracias. Gracias.